La Cámara Nacional de Comercio se manifestó categóricamente en contra de la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar la revisión de personas y vehículos por parte de policías sin previa autorización judicial. Ante la noticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se declaró constitucional la figura de las inspecciones policíacas sin orden judicial únicamente para los casos de sospecha razonable o flagrancia, nos manifestamos categóricamente los empresarios en contra de esta medida que podría ser usada como un acoso por parte de las autoridades, quienes ahora tienen un mecanismo para justificar la entrada a domicilios y esta autorización en la práctica es que ante una sospecha o hasta por una denuncia anónima podría la autoridad ingresar a nuestros domicilios y negocios para revisar lo que fuera y es un estado de indefensión tremenda para los ciudadanos y bueno, ojalá nuestros siguientes legisladores federales que están por elegirse en este próximo proceso electoral pues busquen la manera de derogar esta medida que parece fortalecer pues un estado represor y perseguidor. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.